Hablamos con Jesús Rodríguez, que es el que vemos siempre, da la imagen, también con la subdirectora, que estáis en todos lados. La verdad es que ha sido una maravilla. Intentamos. Más que managueres que ya... No, 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 yo intento, 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 no yo. La verdad es que este verano que hay tantas galas, que hay tantas cosas, vosotros siempre estáis fomentando también el deporte, la cultura, el turismo, habéis estado a tope, ¿no? Sí, este verano, independientemente de la ocupación que hemos tenido en el hotel, no hemos podido llegar un poquito más, si ves, nos hemos quedado cortos. Ha pasado el verano muy rápido, pero sí hemos querido estar un poco con el pueblo, a través de, ya no solamente deporte, golf y demás, sino que también cultura, mucho en el tema cultural. Hemos empezado con la primera White Party, la cual nos ha salido muy bien, cara al pueblo, y seguiremos haciendo cosas, seguiremos haciendo cosas. Una vez nos deje este monstruo de 430 apartamentos estar más con vosotros, porque la operativa, como veis, mira, hoy estábamos dando 600 desayunos y aquí estamos, también ahora la comida y volveremos, y volveremos a estar también con vosotros ahí en el cine, ¿no? Si nos deja la operativa, nosotros estamos dispuestos a hacer muchas cosas, veis las vistas que tenemos, esto es espectacular, estamos a punto de inaugurar nuestro spa, estamos a punto de hacer nuestra inauguración de la recepción, del nuevo restaurante temático, y a partir de ahí, pues bueno, crear una sinergia con este Pona Pueblo que nos haga crecer a ambos, vosotros ya estéis muy crecidos, pero bueno, que nosotros podamos estar a vuestra altura. La verdad es que vuestro hándica está muy alto, eso es genial, estamos en el campo de gol aquí justamente. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias y muy amable, que tengáis muy buen día.